Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team Ya creo que pocos bugs más falta por encontrar o por tener en el juego Porque yo creo que les han explotado todos ya Hemos sufrido todos los bugs habidos y por haber Yo no sé si falta alguno más Seguro que sí porque algo se sacarán de la manga Porque no me queda la menor duda Vamos a hablar de la skin de Hypnos con... Perdón, la skin de Thanatos con Batamanta La verdad es que una skin que ya hemos visto en Hypnos En este caso en Thanatos Pero bueno, vamos a echarle un vistacillo Y nada más, ¿vale? Así que voy a dar agradecimiento a los miembros cardíacos Te dejo abajo el botoncito para que te suscribas La campanita para que actives todas las notificaciones Y no te pierdes de nada Y voy a juntar ahí las promociones que tenemos con Huawei Recuerdo que miércoles, jueves y viernes tenéis un 20% descuento Y luego podéis aprovecharos de esos cupones Con el gasto acumulado a lo largo del mes de junio Quedan poquitos días Así que el que tenga pensado hacer un pequeño gasto Ahí puede aprovechar, ¿vale? Ahora sí que sí poneros cómodos que ¡Empezamos! Bueno chavales, como hacemos cada lunes Nos vamos a ir a la página de Facebook Donde vemos la publicación por parte de GTA Arcade Y en este caso nos viene la clásica convocatoria de unidades Que podemos elegir nosotros Digamos que esto es como un Elige tu propio banner La mecánica de esto es muy sencilla Tú vas a la selección de invocaciones Y ahí puedes seleccionar dos unidades Digamos que sería como tu banner doble Dos unidades que vas a poder poner Para que se doble las probabilidades de poder invocarles Lo único que nos dan son varias excepciones La primera de ellas es que solo podemos poner Un SS o un EX Y un S, ¿vale? Entonces podría ser un SS y un S O un EX y un S O dos categoría S, ¿vale? Serían las opciones Otra de las condiciones que hay Es que solo puedes lanzar 1200 sumos con este evento Otra cosa es que podemos cambiar la convocatoria Tantas veces como queramos Quiere decir que si estamos con muchísimas gemas Y queremos alguna unidad que no tenemos Podemos elegir ese banner Y si le sacamos prontito Podemos elegir otro Y así sucesivamente hasta que lancemos 1200 gemas, ¿vale? Otra de las condiciones es que durante este evento Están incluidos Sijima de Virgo Están excluidos Dektol Está excluida Pandorita Comandante Artemisa Y Canon de Géminis, ¿vale? Salvo esos Del resto entrarían todos Entraría Arayasiki Entraría Evil Saga Entraría Thanatos Entrarían todos Menos esos cuatro Hemos dicho uno, dos, tres, cuatro, cinco Menos esos cinco, ¿vale? Entrarían todos Creo que es un buen momento Para el que no tenga Evil Saga Para el que no tenga Arayasiki Para el que necesita Thanatos Etcétera, ¿vale? Creo que está francamente bastante bien Así que bueno Otro tema que quiero comentar Es el tema de los bugs No puede ser que cada miércoles El juego nos brinde infinitos bugs distintos Ahora en este caso fue El que ha sido esta semana Ha sido el bug de Duelo Galáctico En la cual no podíamos jugar Galáctico Con otros jugadores Que no solo fuesen de nuestro servidor Hay gente que está en servidores muy antiguos O gente que está en servidores muy nuevos Que se está encontrando con muchas dificultades Para jugar Galáctico Porque no encuentra aparejamientos Y los emparejamientos que encuentras Son solo con gente de tu servidor Que muchas veces son mucho más ballenas que tú Y te acaban doblando el lomo De aquí te espero Entonces ese es un problema Luego hablamos con los problemas De que Ofiuko no rompía el escudo El bug que un Artemisa Bueno, esto es una puñetera locura Cada día hay más bugs Creo que en este caso deberían de Tomar un poco más de empeño Un poco más dedicación Para que sacar un juego un poquito más pulido Porque la gente al final Se está cansando Ya no se cansa de un banner al mes Es poco Que si es mucho Que si no puedo armar a todos Que si viene una SS que no me gusta Que si las unidades no están rotas No, ya pasa Va más de eso Ya el problema del juego son los bugs Y si no ponen O atajan ese problema Lo que va a hacer va a ser Que la gente se vaya Y es que no solo es que la gente se va Es que la gente pone Va la valoración al juego En las distintas tiendas de explicaciones Y la gente nueva No se descarga el juego Entonces tampoco Se reciben jugadores nuevos Y eso es un problema ¿Vale? Entonces yo hago un llamamiento A GTA Arcade Para que por favor Solucionen todos los problemas Que hay Que son muchos Y hay que atajarlos poco a poco No puede ser que cada miércoles Salga un problema nuevo Porque ya Los jugadores En vez de estar hablando Del nuevo banner En vez de estar hablando De veronidad Lo que estamos hablando Son de los fallos De los bugs De los problemas De los errores De que te salga del juego De que no te deja jugar Yo que sé El PvP Porque ha habido gente Que se les acaba del juego Constantemente las partidas Los problemas que hay con Galáctico También que te tira de la partida Etcétera Bueno pues todos esos problemas Creo que hay que ir dándoles Corrección Así que yo hago un llamamiento Especial a GTA Arcade Por favor Corregir eso Y vamos a hablar ahora De la skin de Himnos Bueno chavales Pues aquí tenemos La skin del señor Thanatos Con Batamanta La nueva skin Que va a llegar A la versión china Imagino yo Que con la media de caballero No lo sé Y tardará en llegar A global Pues quizás Un par de meses O un mes y pico Poco más o menos La verdad es que Bueno la skin No es que sea Una auténtica maravilla No es que sea Preciosa y maravillosa Lo que nos va a interesar Más de la skin De Thanatos Va a ser el bonificador Que nos va a dar A la propiedad Imagino que nos dé Pues seguramente Ataque físico Y demás Pues bien Pues interesante Sin más La verdad es que Bueno pues Deseando Que llegue Pues nada chavales Esto ha sido todo Por hoy Tampoco ha habido Mucho más que comentar Más allá del banner Que no está nada mal Ya sabemos que van a ser Todo banner De puro relleno Hasta la llegada de Alon El tema de los errores Que a ver si De una puñetera Me lo corrigen El tema de la skin De Thanatos Con Batamanta Pues que se le ve bien Pero simplemente Por tener una skin Y potenciar un poco más Los atributos Mejorando esa skin Y poquito más Pues agradecimiento A los miembros cardíacos Abajo el botoncito Para que te suscribas A la campanita Todas las notificaciones No te pierdas de nada Saluditos cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team No te pierdas de nada No te pierdas de nada No te pierdas de nada No te pierdas de nada